1 de 23 minutos, en este momento el Ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ofrece declaraciones desde la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota. Lo escuchamos, Ministro. Buenas tardes. Bueno, venezolana y venezolano, buenas tardes. Hemos estado pues aquí reunidos de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana, el Comandante Estratégico Operacional, Comandante General de la Guardia Nacional, Comandante Regional 5, el Comandante de la Guardia del Pueblo, el Director Nacional de la Policía Nacional Bolivariana y un grupo de oficiales para evaluar la situación actual del país en materia de seguridad y orden público, que es una materia que nos ha mantenido permanentemente activados y monitoreando la evolución permanente de la situación. Nos hemos comunicado con gobernadores, comandantes regionales, de policía y de la guardia y hemos, en este momento, podemos afirmarle a los venezolanos de que hay tranquilidad y paz en todo el territorio nacional. Hay algunos grupos todavía haciendo protestas en Margarita, en Puerto Ordaz, en Valencia, en Maracay, grupos pequeños. De 150, 200, hasta 300 personas, pero lo están haciendo en este momento en actitud totalmente pacífica. Y nosotros, como Estado bolivariano, revolucionario, democrático, les garantizamos que puedan hacerlo con toda tranquilidad siempre y cuando lo estén haciendo de forma pacífica. Igualmente, aquí en Caracas tenemos un solo sitio de concentración de personas que está en este momento liderizado por María Corina Machado, que se encuentran a la altura del Parque Cristal, en la avenida Francisco de Miranda, unas 1.500 personas en su discurso político y hasta este momento también en actitud pacífica. ¿Qué es lo que hemos estudiado? Uno de los puntos que hemos estudiado en esta reunión de hoy. Hemos caracterizado a los factores generadores de violencia que se activan normalmente en horas nocturnas. En las horas diurnas, los grupos estudiantiles que han protestado lo han hecho de manera pacífica. Sin embargo, en las horas nocturnas, sobre todo en ese sector de Altamira, Chacao, que va desde Chacao hasta Altamira, hemos visto que salen unos grupos, que es a vanguardia violenta, que fue la misma que vimos el 12 en la marcha estudiantil, a generar estragos, destrozos, daños a las propiedades privadas y a las propiedades públicas. Han dañado la sede del Banco de Venezuela, han dañado la sede del Ministerio de Transporte Terrestre, han dañado la sede de la DEN, salieron 40 funcionarios del metro heridos, salieron por la acción de estos grupos vandálicos que están actuando en horas nocturnas. Y en relación a esa realidad, hemos hecho una caracterización de estos grupos de elementos que se dedican a generar violencia en las noches en ese sector de Caracas. Cabe destacar que es Estado Miranda y municipio Chacao. En primer lugar, la fotografía y toda la labor de inteligencia que hemos revisado, de esos grupos generadores de altísima violencia, en ese espacio de 6 y 7 cuadras que estamos mencionando, están todos fuera del rango de la edad de un estudiante universitario. Una primera característica de estos caballeros. Otra segunda característica. Las motocicletas que utilizan, porque ahora la modalidad es que los generadores de violencia lo hacen desde una moto. Esas motos que utilizan son motos de alta cilindrada y de altísimos costos. No las utiliza un estudiante normal, ni las utiliza un muchacho de las zonas populares de Caracas. Son motos de muy alto precio. Además de esto, la indumentaria que utilizan para andar en las motos no es la indumentaria propia de un estudiante universitario, ni un muchacho de la clase media, ni de las clases populares. Usan una indumentaria que es bastante costosa para protegerse durante la ejecución de sus actos violentos. Y es importante que una vez caracterizados estos señores, pudimos definir cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar para su neutralización y evitar que sigan haciéndole daño a la propiedad pública y a la propiedad privada y proteger a la ciudadanía que vive, a la población que vive en ese espacio que va desde Chacao hasta Altamira, que ha estado sufriendo los embates de estos grupos violentos ante la mirada indiferente y cómplice del gobernador del Estado Miranda, que como siempre tiene un discurso muy parecido a aquel del ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, y escurre el bulto. Él nunca tiene nada que ver. Él tiene dos mil policías equipados, adiestrados para darle seguridad a los ciudadanos y mantener el orden público. Ese es el fin de un cuerpo de policía regional. Y él no está cumpliendo ninguna de las dos. Ha ido a las reuniones con cara de cordero a pedir patrullas, a pedir motocicletas, pero ahorita, cuando el pueblo, porque hemos recibido ya múltiples llamadas de personas, familias de Santeduvigui, de Altamira, de Chacao, de los Palos Grandes, pidiendo auxilio porque el desorden que hay en esas seis, ocho cuadras de Chacao es inaceptable y están obstinados ya los vecinos de eso y el gobierno regional no hace absolutamente nada. Entonces es muy fácil salir achacándole todo el gobierno nacional como que si es que él no es un gobierno regional también que fue elegido por el voto y que debería estar asumiendo su responsabilidad ante quienes lo eligieron para protegerlos de estos actos vandálicos. Si no lo hace es por dos razones, o por ineptitud o por complicidad. Entonces que él lo decida. Si él no está en condiciones ni se siente lo suficientemente gobernador para asumir el mando de ese cuerpo policial, con mucho gusto nosotros lo podemos asumir y utilizar a la policía de Miranda para proteger a los mirandinos y a todos los que viven en el territorio del Estado Miranda. Esto es lo que tenemos hasta este momento en ese sector. Ya definimos, desarrollamos, planificamos las estrategias para ir neutralizando a estos grupos que tienen en jaque a esas ocho, diez cuadras, siete cuadras de ese sector de Chacao que lo han convertido en un espacio de violencia, en un espacio insufrible, invivible. Él hablaba por ahí ahorita en una declaración de que este gobierno que hace represión, ahí a él se le olvida quién fue el que destrozó, a él se le olvida y a un padre por ahí que también salió declarando, se le olvida quién fue el que destrozó a la Fiscalía, al Ministerio Público, quién quemó las patrullas del CICPC, quién destrozó instalaciones en San Cristóbal, un CDI, quién destrozó un Simoncito, no a los niños a ver clases, quién agredió y trató de incendiar la casa de un gobernador con niños adentro. Bueno, esa violencia quién la generó, quién es el responsable de eso. Entonces no vengan ahora con un cuento y una manipulación mediática y discursiva tratando de hacer ver que es el gobierno el generador de violencia. El gobierno es garantía de paz. Nosotros hemos actuado siempre en el marco de los derechos humanos. Si algún funcionario actúa fuera de ese marco, igualito se le aplica todo el peso de la ley. Pero el lineamiento del Estado es actuar siempre respetando la vida, respetando los derechos humanos, la constitución de la República Bolivariana. Y por eso se tenían hasta hace unos días 120 detenidos por las protestas a nivel nacional. Y hoy por hoy, según la relación que nos ha pasado, el Ministerio Público solamente quedan 14 personas detenidas porque han cometido indudablemente actos muy graves en el marco de estas protestas, como por ejemplo los que quemaron las patrullas del 6PC y agredieron a los funcionarios, los que cargaban armas y marcharon con armas de fuego durante la manifestación del 12, las personas que quemaron un camión en el Puerto Cabello, otras personas que intentaron agredir la casa del gobernador del Estado Aragua. Esos son los detenidos que tenemos, el resto ha salido bajo distintas modalidades de medidas cautelares y eso demuestra la voluntad que tiene el gobierno, sobre todo tratándose de estudiantes, de respetar los derechos humanos, respetar a nuestros estudiantes, que jamás le hemos negado a nosotros la posibilidad de protestar. Cuando la protesta es pacífica y se mantiene dentro del marco de la ley, nosotros con la Policía Nacional le hemos brindado toda la seguridad en toda la ruta de sus marchas para que ejerzan su derecho con toda libertad y con toda tranquilidad. También es importante a los señores estudiantes, yo hace unos días hice un llamado a reunirme con los líderes estudiantiles porque ahí notamos nosotros también un doble discurso o una intencionalidad en el discurso. Los estudiantes ciertamente han mantenido, los que vienen liderizados por las FCU, donde está Requecen y todos estos líderes estudiantiles, han mantenido una actitud pacífica, pero siempre revuelto con la vanguardia violenta. Entonces deslíndense pues, si de verdad no son violentos, si de verdad no están dentro de un plan para generar violencia, deslíndense claramente, no marchen con los violentos, porque entonces es muy fácil marchar con los violentos, después yo me retiro porque yo soy pacífico, pero dejan a los violentos envalentonados, tratando de cerrar autopistas, de quemar bancos, de incendiar estaciones del metro, entonces tiene que haber un deslínde no de palabras, sino un deslínde de hechos. Y yo les reitero, desde el gobierno nacional, nuestra intención y nuestra vocación de paz y de diálogo, esa fue hecha pública y se mantiene, están llamados a dialogar, vamos a sentarnos a escuchar, a buscar soluciones a sus problemas, con todo el gusto del mundo lo hacemos, pero nunca por la vía de la violencia. Deslíndense realmente, no solamente en el discurso, en la acción, y aquí en Caracas lo estamos esperando para reunirnos y conversar sobre los distintos problemas que pueda tener la universidad y los estudiantes. Y ya para finalizar, es importante una información sobre un homicidio que ocurrió en Valencia, donde falleció dos personas, entre ellos un sacerdote del colegio Don Bosco, ya fue capturado uno de los dos indiciados en el delito, tenemos el nombre, la identificación, es un menor de edad, y se presume que el otro indiciado es mucho menor que el que capturamos ahorita. El hecho ocurrió, ellos no necesitaron entrar durante la noche, según los primeros interrogatorios, ellos estaban dentro del colegio, no hubo forzamiento de puertas, ni tuvieron que subir por esas paredes inmensas de ese colegio, ellos estaban dentro del colegio, cuando ocurrió el homicidio, lo hicieron con armas blancas, y estamos entonces revisando una cantidad de situaciones y elementos probatorios que señalan alguna tendencia de la investigación que preferimos mantener en reserva hasta que más adelante podamos dar una información definitiva. Pero ya está capturado el primero de los homicidios, que es un muchacho menor de edad, por razones de ley, no debo decir su nombre, pero ya está bajo el control del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y estamos tras la búsqueda de otro que aparentemente debe estar entre 12 y 13 años de edad. Entonces, seguimos investigando, seguimos profundizando, lamentamos esa muerte y cualquier muerte de cualquier venezolano, y esperamos pues que la Iglesia y quienes siguen a la Iglesia no hagan de esto un hecho reivindicativo, no hagan de la muerte un festín para seguir tratando de generar violencia, odio en los ciudadanos venezolanos. Por ahí escuchamos, y hay indicios pues de que hay algo extraño también en este homicidio, porque ayer se pronunció el presidente de la Conferencia Episcopal también tratando de hacer ver que es el gobierno el violento. Cuando hemos sido nosotros quienes hemos recibido los embates de estos grupos ultraderechistas y fascistas con muchísima violencia. Después, Nitu Pérez Osuna amaneció hoy con un escándalo a través de los medios digitales diciendo que habían expropiado a un colegio católico, cosa que es totalmente falsa, incitando a los católicos, incitándolos, promoviéndolos. Eso es falso, esa expropiación no existe y es mentira. Después aparece ahora un cura diciendo, ocurre el homicidio, aparece un cura diciendo que es un acto contra la Iglesia, de odio contra la autoridad eclesiástica, cosa que evidentemente es falsa. El presidente hace unas noches, hace dos noches, lanzó un plan de paz y convivencia nacional y aperturó sus palabras con el discurso del Papa que dio el primero de enero del año 2014. Difícilmente podemos estar nosotros odiando o en contra de ninguna autoridad eclesiástica, muy por el contrario. En este gobierno, en el poco tiempo que llevamos instalados en el gobierno, hemos hecho varias reuniones, hemos asistido a la conferencia epicopal, no hemos hablado abiertamente, con respeto, no hemos reunido con todas las confesiones religiosas que hacen vida en Venezuela, hemos abierto el cauce de conversación y de ayuda a todas estas confesiones. Hemos propuesto dentro del marco de paz y convivencia una línea estratégica que aún no se presentó esa noche, que es de la participación activa de todas las religiones en proceso de paz en Venezuela. En fin, nosotros estamos trabajando estrechamente con las iglesias para que vengan entonces ahora con un discurso de odio tratar de cabalgar sobre este lamentable hecho para generar movilización, violencia, inquietud y terror en la gente. Entonces, seguimos trabajando, afortunadamente, el país está hoy en mucha tranquilidad. Esperamos que las personas que están en la calle ejerciendo su derecho a la protesta lo sigan haciendo con tranquilidad y en paz y nosotros les garantizaremos siempre sus derechos, les garantizaremos que puedan ejercer ese derecho en tranquilidad y en sana paz. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.